Ramiro, nombre protegido, es un adulto mayor, quien mediante artimañas fue asaltado por delincuentes que se hicieron pasar por presuntos miembros de una fundación. Confiado, permitió que una de estas personas ingrese a su hogar y le sustrajeron uno de sus teléfonos. Voy a ayudar con unos foquitos, dice cuéntale cuántos focos hay, dice yo que me doy la vuelta así, pero yo ya estaba con esa duda mismo que pueden ser ladrones. Y me doy la vuelta, mientras que doy la vuelta ya se ha cogido el teléfono que estaba en el mesón de mi señora. Al igual que Ramiro, otras personas también han sido presas fáciles de los delincuentes. Algunos se disfrazan de empleados de empresas como CNT, CENEL, EFMAPA o del MIES. Cindy Spín, directora distrital del Ministerio de Inclusión Económica y Social, aclaró, por ejemplo, que ningún servidor de esta institución realiza visitas a viviendas. Ningún funcionario MIES se va a acercar al domicilio a decirles a los ciudadanos que les van a inscribir para el bono porque no existe inscripción para el bono. El bono se otorga en base al porcentaje de registro social que es medido por una calificación de la unidad de registro social. En ese sentido, sí hacer esa aclaración a la ciudadanía. Gustavo Jativa, jefe del Distrito Oeste, mencionó que hasta el momento no han recibido denuncias respecto a casos de falsos servidores, pero se comenzará a investigar. Estamos nosotros pendientes, tenemos a nuestra gente de investigativa en los diferentes sectores para que puedan darnos a conocer si es que ha habido algún inconveniente de estos. Ante esta situación, las autoridades recomiendan a los ciudadanos tomar las debidas precauciones a la hora de dejar entrar a personas desconocidas a sus hogares. Si alguien se presenta como servidor de alguna institución, antes de permitirle el ingreso, es recomendable pedir a este ciudadano alguna identificación o llamar directo a estas empresas para conocer si están realizando trabajos de territorio en su zona. ¡Gracias!